Con la venia, la voz de la resistencia. Periódicamente se oye el envenenado argumento que intenta deslegitimar la actual constitución aprobada por referéndum del pueblo español en 1978, escribiendo que buena parte de la población actual no se ha pronunciado sobre ella, y como consecuencia la constitución habría perdido su legitimidad porque se aplica a ciudadanos que no la han votado. Pero defienden, quienes manifiestan esta idea, que la constitución debería ser votada por cada generación. No saben, o no lo dicen porque no les interesa, que muchas constituciones ni tan siquiera han sido votadas en referéndum. La constitución estadounidense de 1787 no fue sometida a referéndum, sino ratificada por los estados integrantes de esa unión federal. Sigue vigente desde entonces, aunque ha sido parcialmente reformada en numerosas ocasiones. Tampoco ha sido jamás votada en referéndum en la constitución del Reino Unido, aunque se han realizado algunos referéndums de valor constitucional, como el del Brexit. Tampoco fueran inicialmente referendadas las leyes constitucionales de Suecia, ni las constituciones de Dinamarca y Austria, entre otras cosas porque cuando se acordaron, todavía no se había adoptado el sufragio universal. Nunca se convocó a referéndum en Alemania, que adoptó la ley fundamental de Bonn, incluso sin asamblea constituyente. Alguien que tenga algún conocimiento de teoría constitucional, pone en duda el carácter democrático de estos países porque no han votado su constitución cada 20 años. Desde luego, los índices de calidad democrática no cuestionan las democracias plenas por ese motivo, más bien por otros, como los derivados de las políticas emprendidas por el gobierno Patchwork, que han originado que en el índice The Economist hayamos dejado de ser democracia plena para situarnos en democracia defectuosa. Y por cierto, tampoco fue aprobada en referéndum la Constitución Española de 1931, cosa que olvidan nuestros queridos republicanos actuales. Sí, tal como oyen, la Constitución de la Segunda República de 1931 no se votó nunca en referéndum por el conjunto de la ciudadanía española. Que no nos vengan con milongas. Quienes afirman que la Constitución no tiene legitimidad para ellos porque no la han votado, están manipulando la historia. ¿No será que su objetivo es cargarse la democracia constitucional de la que nos dotamos legítimamente en 1978? Si con tres años en el gobierno ya han conseguido que nos sitúen como democracia defectuosa, imaginen lo que nos puede pasar si esto dura mucho más tiempo. Visto para sentencia.